Blink, los podcast de BBVA. Muy buenas, volvemos con otro episodio de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo Reyes Pariente y quien te habla, Lartown de Azumendi. ¿Qué tal todo Reyes? Hola Lartown, pues bien, pero vengo impactada de lo pequeño que es el mundo. ¿Y eso? Pues mira, que no solo podemos comunicarnos ya prácticamente en directo, sino que gestiones que en otra época hubieran resultado imposibles, ahora se pueden hacer en segundos. Como muestra, un botón. Estaba tomando algo con mi amigo Gerardo, uruguayo, y entre caña y caña le ha mandado una transferencia a su hermano que está en Montevideo. Ah bueno, sí, sí, es verdad, que vamos como quien dice que estamos a tiro de piedra, y más que avanzar al asunto. Oye, pero me parece muy interesante eso que comentas de las transferencias internacionales porque además es un tema muy complejo, aunque parezca sencillo. ¿Qué te parece si lo analizamos? Me parece perfecto. Además, hoy contamos con dos expertos de BBVA. Esther Galeana, responsable global de instituciones financieras, y Raúl Soussi, responsable de estrategia de pagos empresariales. Vamos a empezar con Esther. Lo primero de todo, bienvenida a Blink. Hola Reyes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Esther? Aparentemente realizar una transferencia es algo muy sencillo, pero no lo es tanto y menos en el caso de los pagos transfronterizos. ¿Nos puedes explicar qué complejidad llevan implícitas este tipo de operaciones? Pues sí, claro. Mira, para el cliente, ordenar una transferencia es un trámite sencillo, ¿no? En apenas un minuto y un par de clics, pues es posible pagar el alquiler, enviar dinero a un familiar o pagar mercancías. Esto exige un esfuerzo mayor si resulta que el familiar al que se envía el dinero está viviendo en el extranjero, o si el alquiler que vas a abonar está en otro país, o si la mercancía se está importando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace transferencias internacionales de una forma rápida y segura para el cliente, es un clic, pero realmente detrás hay una estructura compleja, donde las relaciones con otras entidades financieras son esenciales. Entre todas las cosas, porque no hay ningún banco del mundo que esté presente en todos los países, con lo cual se requiere una colaboración entre entidades financieras. Y además, entran en juego otros factores que complican más la ecuación. Sistemas legales diferentes, bancos extranjeros con los que no hay relaciones, o podemos incluso estar ante un fraude internacional. En resumen, que el número de clics para el usuario sigue siendo el mismo, pero el banco se enfrenta a una tarea mucho más compleja cuando hablamos de una transferencia internacional que cuando hablamos de una transferencia doméstica. Esther, ¿qué papel ocupa BBVA en el mundo de las transferencias internacionales? Ocupa un lugar, yo diría que muy relevante, porque BBVA procesa una media de 95.000 millones de euros en transferencias internacionales al día. Es una cifra impresionante. Una cifra tan elevada tiene que estar bien asentada, ¿no, Esther? ¿Cuáles son los puntos en los que BBVA pone mayor atención? Para hacer posibles estas transferencias, BBVA centra su desarrollo en cuatro pilares, consideramos fundamentales. Uno es la relación entre bancos, dos es la regulación, tres la ciberseguridad y cuatro la digitalización. Este es nuestro foco, el foco de BBVA, pero realmente tiene que ser el foco de todo el resto de entidades. Cada vez hay más actores en el mundo de los pagos internacionales y todos tienen que invertir muy fuertemente y cuidar estos cuatro aspectos. Si te parece, vamos a analizarlos uno a uno. Comencemos por la relación entre bancos. ¿Cómo tiene que ser? Cualquier pago internacional en su camino al destinatario pasa por un banco de una forma u otra y eso requiere tener previamente establecida una red de proveedores de pagos. Entonces, BBVA tiene un equipo de corresponsalía bancaria, también se le conoce como Instituciones Financieras Internacionales o IFI, que lo que hace es establecer alianzas estratégicas con las principales entidades financieras del mundo para crear esa red, esa red global de bancos. Entonces, cuando un cliente de BBVA quiere realizar una transferencia internacional a un país extranjero, los banqueros de IFI, los banqueros de instituciones financieras internacionales, recurren a una entidad aliada de esa región que a su vez mantiene relaciones con el resto de actores en ese territorio. Entonces, a través de esa entidad aliada, que en el argot bancario se llama Clearer, BBVA consigue que las transferencias de sus clientes llegan a su destino. Y adicionalmente, para facilitar que se intercambien volúmenes muy altos de pagos, BBVA abre líneas de crédito con estos Clearers y eso permite realizar las transferencias con más velocidad aún. ¿Y qué nos puedes contar en lo que respecta a la regulación? La regulación es importantísima. Este proceso incluye realizar, lo primero, un análisis muy robusto del corresponsal, lo que llamamos un Know Your Customer, un KYC. Y el objetivo de este análisis, de esta revisión, es recabar información sobre este corresponsal, sobre este banco corresponsal, para prevenir que haya financiación de actividades ilícitas, que se asegure el cumplimiento de la regulación y que se protejan los clientes. Lo que es fundamental trabajar con entidades sólidas y solventes. Esto ayuda significativamente a que las transferencias internacionales se realicen con éxito. Vamos a pasar ahora a un campo con el que BBVA está firmemente comprometido, la ciberseguridad. ¿Cómo afecta a las transferencias internacionales? La ciberseguridad es una prioridad para BBVA, en toda su operativa y en todos los países. Estamos evolucionando hacia sistemas de pago más rápidos, incluso instantáneos, y esto incrementa el riesgo de fraude, obviamente. Entonces, para poder detectar e impedir operaciones fraudulentas, BBVA está realizando inversiones considerables en tecnología, en tecnología y y cuenta con equipos de profesionales expertos. Y esto es algo que tiene que hacer, no solamente BBVA, que ya lo hace, sino que todos los actores en este mundo de pagos internacionales tienen que invertir fuertemente en ciberseguridad y cuidar mucho este aspecto. Y para terminar, Esther, mencionabas antes también la digitalización. ¿De qué manera está ayudando a la operativa de transferencias internacionales? Sí, la digitalización es el cuarto pilar. O sea, la inversión continua en tecnología es un aspecto clave y en los últimos años BBVA ha invertido de forma significativa en sistemas, ha digitalizado procesos alternativos con las últimas tecnologías del mercado. Como decía, estamos viviendo un momento de grandes cambios, de grandes cambios tecnológicos en el mundo de pagos. Tenemos Open Banking, APIs, pagos en tiempo real, la evolución que estamos viendo de Swift con iniciativas como Swift GPI, Swift Go, Blockchain, finanzas descentralizadas, el crecimiento de los criptoactivos, el Internet de las cosas, en fin, muchas iniciativas que están cambiando este mundo. Y el equipo de instituciones financieras internacionales participa en todas estas iniciativas en las que BBVA está trabajando, porque en ellas al final siempre hay un proveedor de pagos, cliente de I-Fi, que posibilita que los pagos lleguen a su destino. Y luego, también resaltar que aparte de participar en los sistemas de pagos en tiempo real, en los países en los que BBVA está presente, como por ejemplo Bitcoin en España, pues BBVA está presente en iniciativas tales como Swift GPI para pagos internacionales, que están logrando verdaderamente unos resultados muy buenos. No sé si sabes, por ejemplo, que cerca del 50% de las transacciones GPI se abonan en la cuenta del beneficiario en menos de media hora. Y que el 38% de esas transferencias internacionales GPI llegan en menos de 5 minutos a la otra punta del mundo. O sea, que el cliente de BBVA, cuando manda un pago, pues es que llega en menos de 5 minutos a miles de kilómetros de distancia. Esther Gariana, mil gracias por acompañarnos en Blink y explicarnos también algo tan complejo como son las transferencias internacionales. Te esperamos en otra ocasión. Encantada. Muchísimas gracias. Continuamos contigo, Rauf. Bienvenido a Blink. Ay, muchísimas gracias, Reyes. Hola a todos. Cuéntanos, ¿qué papel ocupa Swift en los pagos internacionales? Pues Swift quiere decir Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es una empresa que fue fundada en Bruselas en el 73 y lo que hace es proporcionar una red segura que permite que más de 10.000 o muchísimo más instituciones financieras en prácticamente todos los países del mundo, casi 212, pueden enviar, recibir información sobre transacciones financieras entre ellas, ¿vale? Y hablando del mundo de pagos, que muchas veces hay, mucha gente comete este error, la red Swift realmente no transfiere fondos, sino solamente en su lugar envía órdenes de pago entre cuentas de instituciones, ¿vale? Es decir, estas cuentas utilizan lo que llamamos código Swift, que son el BIC, que es el código de cada banco que utilizamos y seguramente los oyentes que han tenido que hacer un pago cross border siempre su banco y dicen, oye, dame el código BIC del banco. Pues ese es el BIC, el BIC significa el identificador del banco, ¿vale? Y el Swift es la que administra esos BIC, ¿vale? Entonces, como decíamos, lo que hace Swift es permitir que los bancos intercambien información o transacciones financieras de forma muy segura. ¿Qué tal, Raúl? Una solución previa a la anunciada ahora fue Swift GPI. ¿Nos puedes hablar de ella? Vale. Si volvemos un poco al histórico, ¿vale? Cuando se hace un pago internacional, y seguramente que Esther os comentó un poco cómo funciona en el mundo de corresponsalía, había, hasta ahora había mucha, digamos, información que faltaba. Yo como banco, por ejemplo, enviaba una orden a mis corresponsales, pero ya no tenía ninguna información sobre esa orden. No sabía ni cuánto se ha ejecutado, si se han abonado los fondos, qué comisión se ha cobrado, no sabía absolutamente nada. Con lo cual, eso daba poca, digamos, visibilidad a los bancos. No hablo de los clientes, ya a los bancos que participan le daban muy poca visibilidad. No sabíamos lo que pasaba. En 2000, entonces, en el 2015, Swift lanzó una iniciativa para intentar mejorar esta situación. Y por eso se lanzó GPI, GPI, que es Global Payment Initiatives. Y lo que permite esta iniciativa de GPI es dar una trazabilidad a esas órdenes para que todo el mundo pueda saber qué está pasando con cualquier transacción que se está enviando. Entonces, lo que pasa es que cada banco que participa en una transacción informa a lo que llamamos el tracker, dice a todos los demás, oye, la he recibido, oye, la he ejecutado, oye, la he cobrado tanto, o oye, he hecho este cambio de divisa. Y todos los bancos que participan en la transacción tienen esa información. Pero hemos, con GPI, se ha ido un poquito más allá. Esa información que ya tenemos los bancos, también la estamos poniendo a disposición de los clientes y los canales electrónicos que tiene BBVA. ¿Y qué lugar ha ocupado BBVA en esta iniciativa? Pues, simplemente, BBVA ha sido uno de los 10 primeros bancos en tener implantado Swift GPI en el mundo. Y hemos sido el primer banco en España en implantarla. Con lo cual, somos una entidad pionera en este tema. BBVA apuesta muchísimo a esta iniciativa. Tenemos una apuesta muy importante porque consideramos que aporta valor, no solamente para nosotros, pero también para nuestros clientes. Y lo estamos apoyando en prácticamente todas las iniciativas. Hemos sido prácticamente también el primer banco que ha puesto esa trazabilidad en los canales de nuestros clientes. En este caso, para la banca electrónica de empresas, NetCash. Y eso desde el 2018 prácticamente. ¿Y en qué consiste Swift Go? Vale, pues Swift Go es un paso adicional. Es decir, ahora que ya podemos saber, tenemos la trazabilidad, sabemos lo que está pasando en los pagos estos internacionales, con Swift Go lo que se pretende es los, digamos, los pagos de bajo valor, que son los típicos pagos que hace una persona para comprar algo y tiene que mandar los 100 dólares porque ha hecho una compra fuera o para mandárselo a su hijo que vive fuera. Pues uno de los problemas que tenemos es que encuentran esa operativa bastante complicada a la hora de dar esa orden. Entonces, Swift Go lo que permite es que en dos, tres pasos, el cliente puede saber información importante para él, que es cuánto tiempo vas a tardar en que lleguen los fondos o al beneficiario, cuánto me va a costar. Eso es importante porque muchas veces lo que pasa es que no sabe si se va el coste final de la operación porque como hay muchos intermediarios, por cada uno coge una parte. Y el tercer punto que es importante es, oye, ¿qué importe va a llegar a mi beneficiario? Y con Swift Go lo que se pretende es que estas tres informaciones que parecen básicas en un pago cualquiera, esa tres información al cliente se le muestra antes de que valide la operación. Entonces, es una, digamos, es un cambio radical en la experiencia y mejora muchísimo la calidad del servicio que damos a nuestros clientes. Y BBVA vuelve a formar parte de este proyecto, ¿no? ¿De qué forma? Pues en el lanzamiento de Swift Go participaban siete bancos, entre los que volvemos a encontrar a BBVA como primera entidad española a implantar el servicio en nuestro país. Junto a Bank of New York, Melon, a Unicrédito, a Sberbank, Societe General, bastantes bancos ahí. Además, y eso también nos da un poco de orgullo, BBVA ha protagonizado junto a Unicrédito la primera prueba piloto de pagos a través de Swift Go entre España e Italia, que se ha completado con éxito en cuestiones de segundo. ¿Cuáles son las ventajas de Swift Go? Pues Swift Go, que previsiblemente llegará al resto de identidades de la red Swift, GPI, el próximo, a partir de este año, pues se basa en cuatro pilares importantes. Primero, la facilidad de uso, tal como comenté al principio. Los bancos cuentan con una práctica común para el intercambio de divisa y estandarizar los procesos para que los clientes lo tengan fácil. Pagos más rápidos. Establecemos tiempos máximos entre los bancos para procesar este tipo de pago, con lo cual ya, digamos, optimizamos los tiempos. La otra parte es la transparencia en los precios, que mostramos un poco, ya el cliente sabe exactamente desde el principio de qué va a cobrar. Y, finalmente, la seguridad. Porque los clientes siguen utilizando la misma herramienta, la misma aplicación que tienen de sus bancos, con los sistemas de seguridad que ofrecen los bancos. Adicionalmente, esa transacción sigue pasando por la red Swift, que es una de las redes más seguras para la transmisión de información financiera. Raúf, ¿cómo se posiciona este producto frente a la competencia, en especial frente a las fintech? Pues es una buena pregunta, porque al final lo que aquí estamos intentando hacer es ofrecer un pack completo. Es decir, que nuestros clientes, sin tener que pasar, porque al final siempre nos decían que la experiencia a través de fintech es mucho mejor que la con los bancos, por lo que comenté anteriormente, es dar esa experiencia y posicionarnos como dando exactamente la misma experiencia a los clientes, pero utilizando la misma aplicación que tiene ahora mismo. Es decir, sin tener que mandar fondos a una fintech para luego ordenar la transacción, aquí, tal como estás dando una orden para mandar pagos a un banco español, vas a darle exactamente la misma forma para hacer tus pagos cross-border. Con lo cual, creemos que nos permite posicionarnos mejor porque el cliente utiliza lo mismo que está utilizando su día a día. ¿Y cómo será la evolución de los pagos internacionales en los próximos 5 o 10 años? Eso, a ver, lo que estamos mirando, o perdón, lo que estamos viendo en este mundo es que los pagos internacionales, que siempre han sido complejos, difíciles de entender, con tiempos largos, se están cada vez acercando más a lo que es un pago doméstico normal y corriente. Es decir, a lo que vamos es que dentro de, yo estoy casi seguro, dentro de 5 años, vamos a ver pagos internacionales entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en tiempo real. Exactamente, vamos a tener el mismo o vamos a llegar a una experiencia casi igual que la que, por ejemplo, tenemos que vemos ahora con Visum, que tú con un número de teléfono le mandas los 5 euros porque te fuiste a tomar una cana con un amigo y compartís la factura y los 5 euros y le das en el momento. Y él, con un número de teléfono, a los dos segundos ya tiene los 5 euros en su cuenta. Pues a esa experiencia estoy casi seguro que en 5 o 10 años vamos a tenerle. Y los clientes no van a ver ninguna diferencia entre un pagar a mi compañero que está sentado a mi lado que a una empresa que se encuentra a 3.000 kilómetros de aquí. Raúl Susi, muchas gracias por acudir a la llamada de Blink. Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Lartown, espero que no haya quedado ninguna duda sin resolver porque si no te voy a poner este capítulo de Blink en bucle en los auriculares. Hombre, en bucle no, pero que me lo voy a escuchar otra vez no te quepa, Reyes, la menor duda. Me parece muy bien. Nos vamos, Reyes. Pues sí, nos vamos. Aquí lo dejamos. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en Evox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos dentro de 7 días. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.